La estabilidad financiera del país permite mantener la confianza de organismos como el FMI y el Departamento del Tesoro, aunque su crecimiento económico es muy bajo, aseguró Carlos Urzúa, designado secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados. La confianza de los organismos internacionales y las reservas internacionales suman un cinturón de protección, por más de 250.000 millones de dólares te puede interesar, austeridad, en medio de la guerra de poderes viralizan. Mientras tanto, abundó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que mantuvieran un crédito por 9.000 millones de dólares. Sin embargo, advirtió que la estabilidad macroeconómica no es suficiente para crecer, por lo que es necesario detonar la inversión pública en infraestructura. Sigue aquí en vivo la aprobación del Presupuesto de Egresos 2019. ¡Suscríbete al canal!